desde marchena sevilla andalucía en el vídeo de hoy vamos a hacer una segunda prueba de incubación a esta que veis nuestra incubadora casera que realizábamos no hace mucho en un cubo de plástico con tapa vamos a ver qué tal se porta en esta ocasión con huevos de una especie de pato muy ponedor a la cac y campbell una especie que puede poner al cabo del año alrededor de los 200 huevos o puede quemar durante las próximas semanas vamos a hacer un seguimiento completo de incubación de estos huevos contándotelo prácticamente todo parámetros las incidencias que puedan ocurrir durante los 28 días de incubación y ya decimos prácticamente todo aquí los tenéis en primer plano en principio iban a ser una docena venían dos rotos demasiado dañados como para intentar repararlos así que el seguimiento será a 10 huevos son huevos que hemos comprado a través de páginas de anuncios a un criador que tenía esta especie y vamos a ver lo que ocurre vamos a ver si con ese añadido de que no son huevos nuestros huevos que algunas condiciones se escapan a nuestro control vamos a ver cómo se porta nuestra incubadora casera y ya al final de nuestro vídeo jesús gonzález nuestro compañero nos contará cosas acerca de un comedero que podríamos catalogar incluso inteligente un comedero que él tiene para estas aves que veis para palomas y que está diseñado de tal forma de que sólo ellos pueden comer va por su peso y ratas ratones y otros roedores no pueden acceder a la comida porque sólo ellos pueden abrir el compartimento ahí lo tenéis y él nos contará cómo funciona y aquí estamos estos son los huevos 10 huevos de pato khaki campbell los que vamos a incubar en una prueba de incubación en un seguimiento de incubación de esta especie en un principio pues ahí tenéis dos huecos que quedan libres compramos una docena pero nuestra sorpresa al llegar a casa es que dos huevos estaban bastante dañados optamos primero por sellarlo como ya explicábamos en uno de nuestros vídeos con esmalte de uñas pero ya habían perdido clara y no merecía la pena pues porque nos arriesgábamos a que cuando procediéramos a la incubación con la temperatura pues desprendieran malos olores o se terminara de fragmentar no hemos decidido incubar estos 10 huevos comentaros que el precio de la docena de esta especie khaki campbell nos ha salido por 10 euros y ahora mismo con la situación actual por se puede decir que lo que nos ha salido es un euro por cada huevo que veis aquí en vuestra pantalla en vuestras imágenes vamos a incubar esta especie que podemos decir que una de las características principales de los khaki campbell es que son una especie muy ponedoras es una especie que puede poner al año tranquilamente la hembra la pata unos 200 huevos prácticamente en los 12 meses incluso más 250 también pueden poner en condiciones óptimas esta hembra a las hembras de esta especie de khaki campbell en lo que a los parámetros se refiere pues vamos a incubarlo a una temperatura de casi 38 grados centígrados por ahí por ahí aproximadamente y la humedad relativa se la vamos a subir un poquito más que de costumbre que para los huevos de gallina la vamos a tener en torno al 65 por ciento de humedad relativa en los días de incubación pues esta especie está en torno a los 28 días y si digo en torno es porque va a depender de la temperatura de incubación se puede adelantar o se puede atrasar normalmente ya digo sobre 27 28 días aproximadamente y la incubación de estos huevos la vamos a hacer en nuestra incubadora que todavía tenemos por aquí en un cubo de plástico con tapa aquí la tenéis la he tenido el día antes funcionando sin parar para ver si había variado lo que era la temperatura a la que la programamos y la humedad relativa con un vaso de agua estamos en el 65 por ciento y la temperatura pues prácticamente aunque haya que calibrar la porque marca 37 con 5 pero tenemos mucho más ya en el interior hemos hecho una recalibración de la incubadora porque llevaba bastante tiempo parada yo creo que está ya en los parámetros ideales para comenzar la incubación de estos 10 huevos de pato cac y campbell pues bueno vamos a ir metiendo los huevos poquito a poco en el interior de la incubadora y ya digo vamos a ver que nos deparan estos 28 días de incubación de esta especie también tengo curiosidad por saber si pone tanto como dicen esta especie saldremos de duda porque una vez que salgan los patitos pues posiblemente se queden cerca de casa tengamos la posibilidad de hacer un seguimiento la evolución el crecimiento de estos patitos ya veremos iremos buscando poquito a poco un destino porque nosotros ahora mismo no podemos tener animales en condiciones y por eso lo hemos comentado más de una vez en diferentes vídeos pues prefiero si no voy a tener a los animales en condiciones pues pues no tenerlos para tenerlos como digo hay que tenerlos bien lo mejor posible con su alimento correspondiente con sus cuidados y demás pues ya está ahora pondremos la tapa y comenzamos a apuntar en el calendario pues esos días que precisa esta especie para para su incubación pues ahí está le hemos puesto la tapa y al fondo arriba a media altura veis la sonda en la misma posición en la que estaba y ahí tenéis pues la incubadora subiendo poquito a poco de temperatura hasta que ya vaya cogiendo pues ese rango de funcionamiento se estabilice y ya pueda empezar hacia hacia adelante intentaremos voltear mínimo 3 o 4 veces los huevos de día al amanecer al atardecer y entre medio aproximadamente vamos a intentar mínimo dar esos tres volteos al día intentando hacer el mínimo recomendado que son cuatro que ya digo que va a estar complicado pero bueno lo intentaremos para que así si pasa algo podamos decir que no ha sido por dejadez o porque hayamos descuidado el tema de volteo o el tema de los parámetros tanto temperatura como humedad ya digo que la incubadora ha estado funcionando el día anterior todo el día anterior y que la temperatura se ha quedado estabilizada pues en eso cercana a los 38 grados y una humedad relativa con ese vaso solo de agua en torno en torno al 65 por ciento ya a medida que vayamos avanzando en la incubación pues evidentemente ya veremos el tema de humedad los últimos días si subimos un poco si lo mantenemos en lo que está ya iremos decidiendo sobre la marcha bueno pues aquí tengo un par de moronillos chicos pollitos o sea son jovencillos ya tienen el tamaño de adulto pero los he criado de pollos con los palomos para que no no les hagan nada y ya de esa manera pues se comen las hormigas y tal que estos son palomos de clase bueno pues lo que quería enseñar era el tipo de comedero que les tengo por el tema ese de las hormigas los ratones entonces este tipo de comedero quiero enseñar el comedero este lo tengo una cierta altura con una chapa galvanizada con su techadito para que no se moje y luego pues le he hecho una plataforma que cuando cuando tira tiene un alambre que va directamente a la parte de arriba de la bisagra entonces cuando tira levanta el muelle está graduado para el peso de los palomos de tal modo que si una tórtola se posara que no se posan porque el ruido este no les gusta entonces si una tórtola se posara no se abriría con el peso de una tórtola pero con el del palomo sí entonces de esta manera pues el comedero de esta manera de esta manera el comedero pues ni hormigas ni gorriones ni ratones ni ratas que hay que ni tórtolas por supuesto en el campo hay que economizar la comida si no no te dejan nada pues aquí hemos dado comienzo la incubación de estos 10 huevos de patos khaki campbell una especie según dicen muy muy ponedora y además también muy bonita unos huevos que hemos adquirido a un criador a través de internet y que vamos a ver el resultado vamos a ver cómo andan de fertilidad y vamos a ver en esta segunda prueba que posiblemente sea la última que le hagamos a nuestra incubadora en un cubo con tapa de plástico también hemos tenido por aquí con un vídeo muy interesante de nuestro amigo compañero jesús gonzález y no nos queda otra que emplazaros al próximo sábado en este seguimiento de incubación donde vamos a ir viendo poco a poco cómo va aconteciendo la misma desde marchena sevilla andalucía un saludo a todos y 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